Grúas ID, 30 años de experiencia, avalan un impecable cumplimiento en nuestras actividades empresariales y con más de mil cargas al año a lo largo de todo el país. Contamos con grúas pluma de diversas características, tanto para el levantamiento de estructuras para diversas necesidades, además de gran variedad de camiones de gran tonelaje, equipos especiales y personal altamente capacitado. Confíe el transporte de su carga a los expertos Grúas ID. Somos especialistas en transporte de carga pesada. Visite nuestra página web.